Tomas, vengo a hacer tomas de la Noche de Federación Es parte del espectáculo esto Parte del espectáculo, estamos cortando las luces de la Ciudad de Federación Para que la gente pueda disfrutar de la noche, las luces Y por supuesto el hombre de LED anda por ahí Espero que salgas en foco Esta es la salsa picante Este supuestamente es de cerdo Y este es de carne Voy a tirarle un poquitito de salsa picante al de cerdo A ver como vea Con lo picante no voy bien Pero vamos a ver que es el resultado Si querés enterarte como terminó este video No te pierdas la bitácora del capitán Con la prueba de los tacos en la Ciudad de Federación Muy buenas noches queridas familias, queridos amigos, bienvenidos a una nueva bitácora En el día de hoy vamos a explorar un poco lo que es la noche de la Ciudad de Federación Algo que en realidad yo tengo basta experiencia por decirlo así Más en la noche de la Ciudad de Federación Que en lo que sería el día de Federación Para mí el día de Federación es una nueva experiencia Pero en el día de hoy voy a ir a un lugar aquí en la Ciudad de Federación Que tiene una ambientación increíble Que yo voy a intentar representar digamos a través de mi cámara Esa ambientación que yo quiero que conozcan De un bar que se llama Gastro Bar Y voy a ir a probar por primera vez unos tacos mexicanos No sé si realmente van a ser tacos mexicanos Porque nunca probé un taco mexicano Nunca estuve en México Y tampoco tengo un mexicano al lado mío Como para que me diga si realmente tiene el sabor de un taco mexicano Pero si voy a probarlos y comentarles a ustedes en mi canal Que tal estos tacos mexicanos Digamos la noche de Federación tiene su encanto Aparte también quiero mostrarles un par de imágenes De lo que es la Ciudad de Federación de Noche Y también voy a estar pasando por el negocio de Almacén 1979 Que es una cerveza artesanal Que lo pudieron ver en la fiesta de la cerveza artesanal Me han regalado unas cuantas cervezas para que pruebe Así que bueno en agradecimiento a ellos Quiero mostrarles un poquito de su local Y indicarles por donde está No te pierdas 10 minutos más Estamos en Almacén 1979 No No Y bueno estamos acá en Almacén 1979 Este local que es de cerveza artesanal de la Ciudad de la Federación Que yo les quería mostrar Porque gracias a ellos que me regalaron un montón de cervezas Cervezas que hoy por lo menos se las pienso mostrar envasadas Porque ya tomadas va a ser medio difícil que se las pueda mostrar Honey que es una cerveza un toque de miel O sea sería como una cerveza dulce Que es una edición especial que se hizo para un establecimiento de miel Que hay acá en la Ciudad de la Federación It is red pero acá dice la colorada Este es el idioma en español Es una cerveza roja La verdad que también muy rica Yo no sé mucho de cerveza pero la verdad que por lo menos el sabor me gustó mucho La Golden Ale La rubia suave Esta es la que yo probé en la fiesta de la cerveza artesanal Que se hizo acá en la Ciudad Junto a René Que me dio ese vasote que me apagó la sed en esa noche Así que bueno la verdad para que la puedan probar Y por supuesto que para los amantes de las negras Tenemos la Sweet Stow Que también es muy rica Yo no soy de tomar mucha cerveza negra Pero de vez en cuando una negra después de tantas rubias Nunca viene mal La he probado y sabor por supuesto dulzón Y muy rico a la hora de tomar con ese clásico sabor de la cerveza negra Lo más importante es la ubicación Para que se den una idea si vienen a la Ciudad de Federación Está el parque termal Antes del parque termal se van a encontrar con un gran cartel LED Unos pequeños metros antes Unos 10, 15 metros antes Van a poder encontrar el negocio de almacén 1979 Si vienen aquí a la Ciudad de Federación También hay algunos establecimientos gastronómicos Que ofrecen las cervezas Las principales cervezas de 1979 Para que ustedes puedan probar Así que si vienen a la Ciudad de Federación No dejen Y por supuesto si les gusta la cerveza No dejen de probar 1979 Almacén Que también lo pueden ubicar por Facebook, por Instagram Así que digamos Incluso si ustedes le compran Que se yo No se 24, 96 cervezas Seguramente se las mandan por encomienda A cualquier parte del mundo Así que Pero mínimo 96 Jueguense Digamos con un número Algo que les sirva a la gente Así que bueno Así que Ya saben Si vienen a la Ciudad de Federación Y van a probar una cerveza sanal Una de las que pueden probar Es Almacén 1979 Aquí nomás Cerca de Digamos El parque termal Cerca del cartel LED Tienen que venir Y probar A 1979 Ahora seguimos con la noche De la Ciudad de Federación Tomas Vengo a hacer tomas De la noche de Federación Es parte del espectáculo esto Parte del espectáculo Estamos cortando las luces De la Ciudad de Federación Para que La gente pueda disfrutar De la noche Las luces Y por supuesto El hombre LED Anda por ahí Espero que salgas en foco Increíble Increíble Ahí está Ahí volvió Ahí volvió Único Único Salgo yo A pasear Y me pasa A pasear ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a vuelta Por ahora Por ahora vamos bien El sabor de cerdo muy bueno Ojalá que algún día pueda ir a probar un taco mexicano a México La verdad por ahora se soporta bastante, bastante bien Tornillita Esta para tirarle un poquito más de salsa picante eh Esta para haciendo lo guampo Así que Tornillita Un poquito más de salsa brava Para que vean que me la banco eh Ahora si Bueno se me rompió así que voy a tener que Ah me esta picando La verdad Muy bueno No 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 Ahora si a todo o nada Taco de carne Ya me arde bastante Pero Vamos a meterle Un poquito de Salsa brava Vamos a tirarle también Un poco de Salsa criolla Si O lo que creemos que es Salsa criolla Esta Esta como que Acompaña un poquito más No No saben como me esta picando ya la boca No se No se dan una idea Pero bueno Eh Ahí vamos eh Ahí vamos con La última parte de Estos tacos mexicanos Que la verdad Una delicia Una delicia 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 Por lo menos tienen pinta A lo que A lo que Se ve Digamos Lo que yo siempre vi Por los canales de youtube De todos los youtubers mexicanos que yo sigo Este Así que bueno Vamos a ver que Que onda con Estos tacos Las dos salsas Ahí vamos eh Esta supuestamente es la de carne Así que Me chorrea todo Muy bueno ¿Será válido comer los tacos sin salsas? ¿No? Dejame en los comentarios Si se pueden comer los tacos sin salsas Osea Siempre Siempre vienen presentados con salsas Siempre debemos que le ponen salsas Osea El taco No pierde el sabor Sin la salsa Eh Con la salsa El taco original El sabor original del taco No pierde el sabor Te come en los comentarios A ver que te parece Así que bueno Vamos a seguir disfrutando De este último taco Con las dos salsas No se como voy a terminar Así que vamos a seguir disfrutando Bueno gente Acá estamos cerrando este video Con esta luz Azul Que me esta pegando En estos momentos En la cara Si les gusto el video Por favor Tienenle like Al dedito Si quieren suscribirse Acuérdense de activar la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que se sube Un nuevo video A YouTube Espero que hayan disfrutado Por favor Dejenme en los comentarios Que les pareció este video Y por supuesto La pregunta del millón Es Los tacos mexicanos Si o si se tienen que comer Con salsa O si uno le pone la salsa Pueden perder el sabor Original del taco mexicano Decime en los comentarios Que te parece Si si o si se tienen que comer Con salsa O Se pueden comer Solos Sin la salsa Muchisimas gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima bitácora Del capitán Vamos a hacer una toma A dos tomas A dos cámaras Ahí con la calavera De fondo Se me cae el celular Se me cae Se me cae Se me cae Está bueno este celular Pero Lo que tiene es que Es muy No 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 Gracias.